por México en la materia como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el Ámbito Federal y la Ley de Protección a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, misma que fue recientemente aprobada en este Congreso. Cada uno de estos documentos legales coloca el derecho a la educación como eje medular del desarrollo de los niños, las niñas y de los adolescentes, siendo derecho a la educación la herramienta básica por medio de la cual se puede aspirar a alcanzar un nivel de vida pleno y satisfactorio. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados parte velarán por la educación del niño y ésta está encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y también la capacidad física del niño, así como el máximo de sus posibilidades, involucrar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Los cambios sociales son inminentes y vertiginosos. Es por ello que también las adecuaciones a los planes de estudio deben ser permanentes y ajustarse a sus nuevas realidades. En este contexto, el impacto de las nuevas tecnologías, el Internet, las redes sociales imprimen a las autoridades educativas la necesidad, el compromiso inmediato de revisar los contenidos de los planes de estudio. Vale la pena destacar que la presente iniciativa no pretende que la autoridad educativa destine recursos especiales a esta tarea, sino que la revisión y adecuación a los planes de estudio se lleva a cabo mediante los recursos que ya cuenta a partir de que esa parte de las tareas son ordinarias de la Secretaría de Educación del Estado. Es que la revisión de los contenidos, planes y programas, por lo que pretendemos es exhortarles y que en dicha revisión incluyan como prioritario que en su contenido programático se prevea la enseñanza del uso responsable del Internet y las redes sociales. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo único. La 64ta Legislatura del Estado de Chihuahua respetuosamente exhorta a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Estado de Chihuahua a fin de que incluyan el contenido programático de su plan de estudios en los niveles de primaria y secundaria la enseñanza del uso responsable del Internet, las redes sociales y de manera sistemática a lo largo de todo el ciclo escolar, sin que esto implique incrementar el presupuesto que actualmente tiene disponible. Económico, aprobado que sea, túndese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto de acuerdo en los términos que deba remitirse, dado el Salón de Pleno del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua a los 23 días del mes de julio del año 2015. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, diputado Antonio Andreu Rodríguez.